En una conversación, un astrofísico de partícula suiza, afirmó que hay aproximadamente unos 200 millones de estrellas, tan solo en nuestra galaxia. El universo es, en un cálculo modesto, una colección de varios billones de galaxias, a lo largo y a lo ancho. La idea de que estamos solos, no es más que uno de los límites de la arrogancia humana. Puedes oír. Hemos evolucionado demasiado rápido. Nuestra finalidad no coteja con nuestra avaricia. La devastación, nuestro encono contra el mundo, nuestro fracaso para realizar lo que somos. No comulgamos con nuestra naturaleza. Nos definimos solo, por la historia. Y seremos recordados en llanto. Puedes oír. Cuando nuestros niños mueren en la guerra, es tragedia. Cuando sus niños mueren, es victoria. La violencia, es una cualidad humana. Los pro vida, están asesinando a los aborteros. Dime, ¿es impopular la tierra? Cuentos chinos de amor. Al final de una calle, una compañía de supermercados, revienta al carnicero, al panadero y al frutero del barrio. Los productos de calidad inferior, son baratos y viajan desde el subdesarrollo de países explotados. Dejando una inmensa huella de carbono y desequilibrio ecológico. Los clientes piensan que es muy conveniente. Hay tanta gente pobre y en necesidad. ¿Puedes oír? El nuevo mercado técnico más grande de la humanidad. Es convencernos de que todo está bien. Que estamos en buenas manos. Que esta vida puede mantenerse. Somos los dueños de nuestro destino. El dinero es nuestro primer objetivo y el heredero único de nuestro poder. Él nos reemplazará como primera prioridad antecediendo a la vida. En otra esquina del mundo, los abogados demandan a un gobierno local, en nombre de clientes que tropezaron con la raíz de un árbol que levantaba el pavimento. En respuesta a estas demandas, se mutilan todos los árboles del relevar, hasta la altura de tan solo un metro al nivel del suelo. Como raza, somos incapaces de aceptar el cambio como un concepto racional. La extinción aguarda los que no tienen la habilidad de adaptarse. Eso solo les pasa a otros animales. La sociedad es cada vez más recelosa contra los que valoramos el silencio. No soy un gran hombre. Porque Beethoven escribió su novela. O porque Shakespeare lo suyo. O Da Vinci lo propio. O Einstein. No somos ellos. Sin embargo, portamos su misma piel. La estadística convierte la ficción en hechos. La vida se construye de cositas misceláneas. Yo te garantizo esta opinión. En una clínica de SIDA, el hombre de negocios dice haber sido un tonto por tener sexo sin protección con una prostituta nigeriana. Espera que su esposa no se entere de la manera más perra. Cuando el mundo no se puede soportar, nos alojamos en el vientre de nuestras madres. El amor nos permite experimentar detalladamente la pérdida. Pasamos juntos el día. Iba a ser el último día antes de ser padres. Dejamos afuera nuestros salvavidas. Y sus ojos estaban anegados. Este es el sonido de la tierra rotando. El amor nos permite experimentar. 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 El amor nos permite experimentar.